Cuando llegó hoy a la mañana estaba el señor en la puerta, en calzoncillo y descalzo, por eso mismo, bueno, llegó la policía y demás, estaba con el colchón y con todo tirado en el piso, él decía que había una bomba en la casa y que había un, un, ah, y con lo que limpia en el auto, una hidro llena de nafta. Y estaba muy preocupado, bueno, le ayudé a meter el colchón, en ese momento ingresa el colchón y empieza a rebolear todo para la calle, entre ellos vuelve a tirar la hidro, pasa un auto y, bueno, choca el auto, ahí llamamos la policía más que nada para que él no siga, pueda ocasionar un accidente, tiró las latas, los vidrios, bueno, todo lo que tenía a su alcance, almohada, colchón y toda la calle. Y, bueno, ahí llegó enseguida la policía y lo trataron de mantener calmo, pero se ve que tenía algún problema el señor. Lo que él tenía mucho miedo, lo que manifestaba, era que le habían puesto una bomba para agredirlo. Nada más. Se habla también que rompió un caño de gas, que abrió las llaves. Eso no, acá afuera no se sentía olor, pero sí es lo que manifestaba que habían puesto una bomba. Bueno, atrás, acá afuera no llegaba el olor a gas, no llegaba, hasta ahí es donde se yo. Los gasistas vinieron a arreglarlo, estuvo la GUM hasta ahora y creo que está adentro todavía. ¿Queda el vecino, señor? ¿Queda? ¿Queda más o menos? Y más de 60. ¿El miedo fue cuando rompió este caño de gas, que usted dice? Claro, sí. Sí, sí, ya lo arreglaron. ¿Vive solo? Vive solo. Y tiene la novia únicamente. Tiene un vecino, yo lo llamé, pero no acepta comunicación. ¿Tiene algún tipo de antecedentes, de hecho de violencia, psiquiátrico? No, de hecho de violencia no, pero siempre anduvo mal de la cabeza. Y últimamente no está tomando los medicamentos. ¡Gracias!